El pasado temporal con turbonadas de viento de singulares características dejó en Colonia del Sacramento el saldo de más de 250 árboles caídos. Afortunadamente no hubo que lamentar lesionados ni heridos. En total hubo 15 calles cortadas que hubo que poner cortes para evitar problemas de lesionados, es decir, los huelos tocutados. El jefe comunal reconoció y destacó la labor de los funcionarios municipales que aún en uso de su licencia abandonaron la misma para ponerse a las órdenes frente a la situación de emergencia. La acción social atendió a 18 viviendas entregando hasta el momento 150 chapas de voladuras de techo. El apoyo de la policía durante el evento y de los bomberos fue de inmediato. Además del ejército también trabajó fuertemente personal de UTE en las redes de tendido eléctrico, restableciendo el normal suministro de energía luego de varias horas. Se estima que los trabajos llevarán varios días más. Desde Colonia, Darío Izaguirre, TNU Noticias.